¿Qué es el camino de vida comprometida con el Señor? ¿Qué es el camino de vida comprometida con el Señor? Sin elocuencia alguna para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvamos es fuerza de Dios. Pero comenzamos con lo primero y lo esencial. No me envió para bautizar simplemente, sino que sobre todo para anunciar la buena noticia. Hay de mí si no evangelizaras en Iñandeve, justamente San Pablo. Es decir, El evangelio, el evangelio, buena noticia, el Señor me eligió para eso. Cada uno de nosotros estamos llamados como alter Christi, otros Cristos, a anunciar y a llevar la buena noticia a nuestros hermanos. Y solamente con la gracia, la fuerza y el Espíritu del Señor podemos comunicar esta buena noticia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.